Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, en el cierre de una semana donde, bueno, los principales datos en materia macroeconómica no han sido saludables, ni mucho menos, ¿no? Está claro que la economía está atravesando un proceso de esta inflación muy duro y, bueno, han comenzado en los últimos días, a partir de lo que son los informes habituales del INDEC, a conocerse datos que reflejan lo que es la actividad en la industria y la construcción, por ejemplo, que realmente han mostrado caídas significativas en la comparación interanual en un proceso que no parece detenerse. Entonces, sin duda, este es el escenario que estamos transitando. Los datos que dio a conocer el INDEC tienen que ver con la información al cierre del mes de agosto, con lo cual uno no espera tampoco una reacción en lo que queda del año. Hasta tanto se despeje no solamente el complejo panorama financiero, sino también la incertidumbre electoral. Pero más allá de esto, como siempre decimos, lo importante en esta etapa parece ser estabilizar el dólar, estabilizar el panorama financiero. Solo a partir de allí da la sensación que se puede comenzar a pensar en que la economía real tenga alguna reacción positiva. Y en este sentido, los números de esta semana en particular han mostrado mayor calma financiera. Aquí usted tiene en pantalla lo que ha sido la evolución del tipo de cambio en sus distintas manifestaciones. Tenemos un dólar oficial que está en la zona de los 60 pesos, con una ligera suba, pero realmente muy controlado. Y después, un dólar blue también tranquilo, un dólar bolsa tranquilo. Y un contado con liquidación. Esto lo recuerdo, tiene que ver con la relación que existe entre las cotizaciones de los activos en los Estados Unidos y en Argentina, que ha tenido un pequeño salto en la semana, básicamente a partir de algunas normas que han cambiado nuevamente la situación en términos de lo que es el movimiento de dólares hacia el exterior del país. Bueno, muchos piensan que esto va a tender a agudizarse en el sentido de que este gobierno o el que asuma después del 10 de diciembre ponga como prioridad el cuidado de las reservas. Bueno, pero dentro de ese proceso, claramente lo que ha sido el contado con liquidación, la cotización que tal vez haya mostrado un pequeño salto, aunque no demasiado importante. Le reitero, en el resto de las cotizaciones del dólar, bueno, calma financiera prácticamente absoluta en estos días. Vamos a estar hablando, por supuesto, de esto más adelante aquí en Mercados y Empresas, donde vamos a hacer referencia también a una bolsa, a un mercado de bonos que se ha mantenido muy estable en los últimos días. Por supuesto, la expectativa de todo lo que pueda tener que ver con, bueno, el camino de la reestructuración de la deuda pública argentina, ¿no? Un proceso que ya todo el mundo asume como dado, pero claro, hay mucho por conversar, hay mucho por negociar y eso se verá seguramente con más profundidad en la próxima administración. Yo le cuento, a lo largo de la próxima hora, por supuesto, vamos a hablar del panorama financiero. También vamos a continuar compartiendo charlas con los principales candidatos a intendente de nuestro partido. Enseguida vamos a poner en el aire la charla que manteníamos en estos días con Fernanda Raberta, candidata a intendente por el Frente de Todos. Y vamos a volver a hablar de comercio electrónico, un proceso que no se detiene ni en la Argentina ni en el resto del mundo. Así que comenzamos con Mercados y Empresas después de la primera pausa que ya sigue. Desde el 2015 juntos dijimos basta. Basta los barras bravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Séntite como en Fava, séntite bien, pásalo bien. Séntite como en Fava. Séntite como en Fava. Séntite como en Fava. Séntite como en Fava. ¡Gracias por ver! Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. S.P.I. Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y continuamos entonces esta semana conversando con los candidatos a intendente de nuestro partido, básicamente para conocer sus ideas en torno a lo que es una situación económica local compleja, no solamente por lo que es el cuadro económico difícil que atraviesa la economía argentina en esta coyuntura, sino básicamente hacer referencia a las cuestiones estructurales que hacen que el partido de General Porredón tenga de manera recurrente, por supuesto fuera de lo que es la temporada alta estival turística, un desempleo muy por encima de la media nacional, lo que quedó muy claro con los últimos datos que dio a conocer el INDEC, pero claro, este es un fenómeno, es una situación que se reproduce desde hace varias décadas. Así que bueno, la semana pasada compartíamos la charla que manteníamos sobre este tema con Gustavo Pulti, candidato a intendente por Acción Marplatense. Esta semana el turno de conversar con Fernanda Raberta, que es la candidata a intendente por el Frente de Todos. En principio conversábamos con Raberta sobre su diagnóstico, acerca de estas cuestiones estructurales de la compleja economía local. Primero decirte que no por estructural no haya una política pública para remediar, para erradicar problemas históricos de la ciudad, del desempleo, entre otros. Porque a veces se usa la palabra estructural para decir que no pueden ser abordados o que tienen que ver con temas de macroeconomía, de modelo económico nacional. Nosotros creemos que desde la gestión local hay instrumentos de políticas públicas que pueden generar condiciones para modificar esos problemas estructurales. Y que es la obligación del intendente no solo articular y poner en sintonía una ciudad con un modelo económico que crece, que avanza, sino también encontrar las herramientas, como hace tres años y medio, el modelo económico en la Argentina ha generado una crisis absoluta y fenomenal para las grandes mayorías, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, trabajadores, jubilados. Bueno, también el municipio debe operar sobre esa realidad para poder defender el trabajo de los marplatenses. Bueno, esto históricamente en Mar del Plata no ocupó la agenda principal de la gestión local, porque vos fijate que desde el 95 que el INDEC mide desempleo en Mar del Plata, siempre estuvimos por arriba de la media nacional y nunca se ha encontrado en la gestión local herramientas concretas y puntuales para poder modificar esa realidad y construir escenarios donde la gente pueda vivir un poco más fácil que en última instancia es la responsabilidad y la obligación de un intendente. Nosotros creemos que el diagnóstico, pensar que Mar del Plata de la última medición ahora han crecido en tres puntos la desocupación, estamos en 13.4, mientras que la media nacional es 10 y un poquito, vos imaginate que estos números son escandalosos, nosotros decimos siempre que cuando a la Argentina le va mal, a Mar del Plata le va pésimo, ¿no? Porque le va mal a los trabajadores argentinos, por lo tanto a los marplatenses también, pero a nosotros nos va doblemente mal porque la crisis afecta a esos trabajadores que dejan de venir a la ciudad. El turismo como uno de los motores económicos de la ciudad, por supuesto, en términos productivos, un modelo económico como el actual, para la industria textil es devastador, para el puerto que no genera las condiciones para poder procesar en tierra o generar desde la industria naval fuentes de trabajo en tierra y entonces el puerto termina siendo un lugar donde se van los barcos hacia el sur, hacer otro tipo de actividad y no genera mano de obra para los marplatenses. Entonces, esta situación que por estructural, digo siempre, no significa que sea inabordable, va siendo que Mar del Plata vaya generando deterioro en su calidad de vida sistemáticamente, hasta el punto en el que estamos, ¿no? Que creo que nunca estuvimos peor. Bien. Ahora, Fernanda, en este marco, en este, digamos, cuadro que vos describís, ¿qué acciones entienden ustedes que puede poner en marcha el municipio para mejorar estas condiciones estructurales que claramente son modificables y que el municipio, digamos, tiene que trabajar sobre ellas? Pero, digamos, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que se puede hacer a nivel local? Más allá de lo que, obviamente, depende del marco macroeconómico nacional, ¿no es cierto? Que de alguna manera viene dado. Primero, invertir la lógica. Para nosotros es fundamental que los que son nuestras grandes fortalezas no se conviertan en debilidad. Si nosotros tenemos un puerto que es el principal puerto pesquero de la Argentina, tenemos que hacer funcionar que se respeten los cupos para poder procesar en tierra al menos alguna de las especies que se pueden procesar en tierra en Mar del Plata. Si nosotros tenemos un puerto donde la capacidad instalada de nuestra industria naval puede abastecer y mantener al 60% de los requerimientos de los buques de la Argentina, debiéramos tener políticas que promuevan la industria naval en Mar del Plata para que generen trabajo. Si tenemos un parque industrial, el quinto en superficie de la Argentina, y hay 55 empresas, debemos promover incentivos para que empresas nuevas vengan a Mar del Plata e inviertan en Mar del Plata. Ahora, todo eso sin una planificación de... Bueno, el turismo, esto lo han dicho todos los candidatos seguramente, pero el turismo que pueda salir de la estacionalidad del verano y del invierno, de vacaciones, de temporada, y poder generar en Mar del Plata atractivos para que vengan los visitantes el resto del año. Digamos, la forma para mí de construir inteligentemente una estrategia que nos saque de este pozo en el que estamos y de este abandono en el que está Mar del Plata, tiene que ver con ponerle una visión integral a lo que pasa en la macroeconomía. Siempre digo, sin un modelo económico nacional que promueva el trabajo y a la industria, la producción, que desaliente la especulación financiera, por lo tanto, que modifique sus tasas de interés y las decisiones que ha tomado, por ejemplo, este gobierno sistemáticamente, difícil que Mar del Plata ponga su sistema productivo en marcha. Ahora, teniendo un modelo económico que garantice un sistema productivo en marcha, Mar del Plata, además, tiene que prender su economía. Y, naturalmente, Fernanda Raberta destacaba la idea de un modelo productivo nacional como el que propone Alberto Fernández, contraponiéndolo a el actual modelo que lleva adelante la administración Macri. Pero decía también Raberta, en este primer tramo de la charla, más allá de ese marco nacional, hay que prender la economía marplatense. En el segundo tramo de la charla con Fernanda Raberta, justamente abordamos sus ideas en relación a políticas locales para dinamizar la economía y el empleo. Por supuesto, para eso necesitamos una gestión local, que pueda tener una visión integral de lo que pasa en Mar del Plata, que pueda construir una matriz productiva, que pueda ser vista de manera planificada. Si nosotros decimos la industria textil en Mar del Plata requiere de una potencia a nivel nacional por la macroeconomía, en el término de las exportaciones y demás, pero además requiere que alguien para habilitar su comercio, para habilitar su comercio o su fábrica de tejidos, tenga que hacer un trámite que en Mar del Plata puede durar meses o años para poder conseguir esa habilitación, difícilmente haya alguien que quiera invertir en la industria textil de la ciudad. Entonces, cada una de las acciones que requiere la gestión local para que en Mar del Plata se ponga en funcionamiento tienen que ser acciones inteligentes desde la gestión con una visión integral. Tener una oficina que atienda a las pymes en el recorrido, desde la habilitación hasta la planificación de su desarrollo, para nosotros es central y dentro de nuestra Secretaría de Producción no tengo ninguna duda que lo vamos a llevar adelante. ¿Por qué? Porque las pymes son generadoras de empleo en Mar del Plata y generan potencialmente la gran cantidad de empleos que necesitamos en la ciudad. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Intendente de la ciudad? Proteger a las pymes. Con un modelo económico nacional que promueva la posibilidad de que se desarrollen y con gestión local acompañando a cada uno de sus emprendimientos, de cada uno de sus comercios de pequeña escala para que puedan en Mar del Plata desarrollar su actividad. Bien, y mencionaste la idea de aplicar incentivos para impulsar la economía y el empleo. Y en este sentido, la pregunta es, ¿tiene el municipio la capacidad económica para justamente otorgar incentivos para que empresas que en las últimas décadas, por ejemplo, se han ido del partido, se radiquen en Mar del Plata? ¿Qué puede hacer la municipalidad con este tema? Estimular la radicación de empresas y pequeñas y medianas empresas en la ciudad tiene que ser tarea del Intendente. Para eso hay que hacer una actividad que tenga que ver con salir a buscar eso que se necesita para que venga a Mar del Plata y después cuando llegan personas que se quieran radicar en Mar del Plata, acompañarlas. Si acompañarlas es tener una gestión local que pueda a partir de los instrumentos de la gestión local promoverlo y no ponerle palos en la rueda. Lo que pasa en Mar del Plata sistemáticamente y por eso las empresas se terminan yendo a distritos vecinos, no es porque sean mejores los distritos vecinos, sino porque la inteligencia de la gestión local les da respuesta y van precisando acciones para que se pueda consolidar la idea de que esa empresa se asiente en ese distrito, en esa ciudad, en ese lugar. Bien. Por último, mencionaste la necesidad, digamos que recurrentemente aparece, de plantear medidas que orienten, digamos, a una ciudad más de 12 meses que de temporada alta estival, básicamente. ¿Qué idea se puede aplicar ahí? ¿Qué piensan ustedes? Mira, para nosotros es central que la marca Mar del Plata se instale en toda la Argentina y por supuesto pueda trascender las fronteras de nuestro territorio nacional. Pero en principio en la Argentina. Si vos vas al aeropuerto en Buenos Aires, a Aeroparque, te darás cuenta que no hay una sola promoción. Si vos ves cuando se inician todas las temporadas sistemáticamente, hay promociones de destinos turísticos de playa que no son Mar del Plata. Si vos ves el video oficial de la Secretaría de Turismo, hoy actualmente, no hay imágenes de Mar del Plata. Digamos que Mar del Plata no sea un lugar en donde la política pública nacional y provincial lo promueva como el principal destino turístico de la Argentina, que debiera ser así y que aparte naturalmente en el imaginario y en la memoria emotiva y afectiva de los argentinos es así. Mar del Plata es el lugar para venir de vacaciones. Bueno, esto tiene que ser promovido desde las políticas públicas. Y esto claramente es responsabilidad del intendente. El intendente debe hacer lobby para que Mar del Plata esté en la centralidad del dispositivo de comunicación, de difusión y de oferta de todos los destinos turísticos de la Argentina. Y competir con el resto de los destinos turísticos no es algo negativo. Al revés, es una obligación del intendente. Competir para que Mar del Plata aparezca en promociones, en publicidades, en los diarios y sobre todo antes de cada temporada. Pero además, poder hacer que Mar del Plata cuando no es temporada tenga atractivos deportivos, atractivos en relación a cuestiones artísticas, convenciones y congresos para que vengan a Mar del Plata y se asienten por lo menos por 3, 4 días en numerosa cantidad de personas, es una obligación del intendente. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta los barras gravas. Para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios, ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, entrepiso, oficina 3. Jauregui Berry, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y comenzamos en este tramo de mercados y empresas a hablar de comercio electrónico. Es un tema que ya desarrollamos en nuestra última emisión y que vamos a retomar ahora para continuar compartiendo testimonios que hemos recogido en los últimos días aquí en la ciudad de Mar del Plata en ocasión de la realización del E-Commerce Go, una actividad que desarrolla en distintas ciudades del país la Cámara Argentina de Comercio Electrónico año tras año. Bueno, obviamente con la intención de llevar las mejores prácticas de esta nueva modalidad de comercialización, de instruir, de capacitar a empresarios, a emprendedores, a comerciantes sobre cómo desembarcar en el comercio electrónico y también, por supuesto, cómo crecer para aquellos que ya han hecho sus primeras experiencias. Y bueno, la semana pasada conversábamos con varios actores locales del comercio electrónico, compartíamos esos testimonios de Renato Roselo, de Martín Orengia. En esta oportunidad vamos a compartir otras charlas que manteníamos en esa edición del E-Commerce Go para continuar justamente compartiendo testimonios de aquellos actores importantes de esta actividad. Y bueno, a continuación lo que sigue es la charla que manteníamos con Maximiliano Romero, que es el manager de comercio electrónico de la compañía Arredo. Es una compañía que ha crecido mucho en los últimos años en materia de ventas por los canales electrónicos, a tal punto que justamente este tipo de ventas ya representa el 20% de la facturación de la empresa. Así que lo que sigue es lo que nos comentaba Maximiliano Romero acerca de lo que ha sido la transformación digital en la compañía Arredo. Compleja, larga, constante, es algo que no termina. Recién hablábamos en otro contexto, pero también conversábamos acerca de la capacidad de aprender y desaprender constantemente. Esto es un desafío, liderar una transformación que arranca tan de la base de una compañía que está muy acostumbrada a hacer algo de una manera determinada. Y cuando empiezan a jugar factores y canales nuevos, la verdad es que a mí me apasiona mucho, me divierte mucho, pero por sobre todas las cosas es un laburo de mucho tiempo y de generar las redes correctas para poder ir encontrando esos pequeños resultados que te van abriendo la puerta para encarar proyectos más grandes. Así que resumiendo, es un desafío hermoso, muy complejo, pero la verdad es que muy divertido. A ver, visto desde afuera, da la sensación de que una de las resistencias naturales que puede encontrar un proceso de este tipo dentro de la compañía es, a ver, esto no me saca ventas del canal físico, no me presiona mucho los precios para abajo, ese juego, ¿cómo se dio en alrededor? Existió, creo que es el camino natural de cualquier empresa que decide incursionar por estos caminos o por estos canales nuevos, ya no tan nuevos, pero que en el momento del lanzamiento eran bastante disruptivos. La verdad es que ahí lo que se va generando es encontrar la creatividad para encontrar el beneficio para todos los jugadores. Entonces, es cierto que la tienda física siente que por ahí le están sacando un poco de lo que naturalmente tienen dado, pero el comercio electrónico trae un montón de posibilidades y ventajas que de otra manera no podría tener nunca. Entonces, empezar ahí a encontrar los puntos de intersección entre la necesidad y la desventaja por ahí que siente uno u otro canal, me parece que ahí está la clave para ir armando un proceso que sea sustentable y que pueda tener su capacidad de trascender en el tiempo. Porque después, si no lo encauzás de esa manera, termina siendo algo que se muere muy rápido. Ahora, ¿qué significa hoy este nuevo canal para Redo? O no tan nuevo, ¿no? Pero bueno, posterior a lo que fue el retail tradicional. Bueno, tenemos ya seis años de vida. En realidad, el primer sitio que lanzamos fue en 2014, con lo cual son cinco años y pico, pero yo cuento ocho meses más o menos de preparación del proyecto. Y la verdad es que contamos con una visión del CEO, de la compañía, del fundador, de los directores, del paquete de socios que conforman la mesa de decisiones más importante de Redo, esa visión y esa importancia que se le dio al canal generó que hoy estemos terminando el año con una proyección de ventas o con una participación en las ventas de la compañía del 20% y estamos lográndolo. Con lo cual, estamos hablando de un negocio interesante. Es una unidad de negocio por sí misma, hoy, el e-commerce en la red. Y como comentaba muy bien Maximiliano Romero, genente de comercio electrónico, de todo lo que tiene que ver con las ventas, bueno, por este canal de la compañía Arredo, bueno, no es un proceso fácil, no es un proceso difícil. Enfrenta varias resistencias en las compañías tradicionales de lo que son las tiendas físicas, ¿no es cierto? Básicamente, por este punto que planteamos, en el sentido de que los canales electrónicos, bueno, en algún tramo del proceso, compiten justamente con, bueno, los canales tradicionales. Pero, bueno, es naturalmente una tendencia que se está viendo en todos los sectores, en todo el mundo, y para cualquier compañía, sin duda, resulta hoy muy saludable enfrentar justamente este proceso de transformación digital. Ahora, todos los actores del comercio electrónico hacen énfasis regularmente, naturalmente, en lo que tiene que ver con la capacitación, con la formación de, bueno, el personal que justamente se encarga de esta transformación de las compañías. Sobre este tema, Maximiliano Romero nos comentaba lo siguiente. El día que empezó con el e-commerce, tenía muy pocos conocimientos sobre el e-commerce, mucho sobre nuestro producto y sobre la forma en la que queríamos comercializar nuestros productos, y la capacitación, yo te diría, no quiero decir es todo, pero es una parte fundamental para poder lograr, encarar un proyecto de esta magnitud. Eventos como el de hoy, en donde hay mucha gente que son referentes en lo que hacen y que pueden transmitir sus conocimientos, son fundamentales, no solo para quienes operan esos equipos, sino para quienes tienen un rol más de toma de decisiones. Gerentes, jefes, directores, depende del tamaño de la empresa, hay muchos roles o nombres distintos, pero es fundamental que puedan acercarse a estos encuentros para entender la relevancia que podría llegar a tener dentro de sus empresas y a partir de ahí encarar, no planes de capacitación mega gigantescos, sino empezar a capacitar a la gente en algo que, si toman la decisión de ir por recursos internos que tienen mucho conocimiento de la compañía, que tienen los valores arraigados de cómo hacer las cosas, poder darle las herramientas para hacerlo mejor. Y yo te diría que la capacitación es casi lo más importante. Por último, te pregunto por el futuro que le ves al canal físico, porque está claro que toda esta transformación digital le está quitando mucho espacio y mucho protagonismo. Pero, a ver, está ese temor del cierre masivo de malls en los Estados Unidos, que se ve acá inclusive en la Argentina. ¿Cómo ves esta tendencia? ¿Qué sensación te da teniendo en cuenta obviamente la experiencia de Arredo? Yo creo que estamos camino en una reconversión de la forma de comercializar los productos o los servicios para las marcas. No necesariamente eso implica que el mundo físico desaparezca. Yo durante muchos años, en esto que te comentaba recién de la capacitación y de ir a escuchar a referentes de la industria contando sus experiencias, en otro momento, dos, tres años atrás, empezaba a tomar mucha fuerza este concepto de el retail físico tradicional está muriendo. Hoy estamos en una situación, me parece, totalmente distinta en donde está sucediendo esto. Se está reconvirtiendo la tienda física atravesada por la tecnología. La tecnología o los medios digitales, las formas digitales de comercializar, necesitando de las tiendas físicas. El ejemplo más claro me parece que es el de AliExpress abriendo una tienda en Madrid y con 4.500 personas esperando que se abra para ver los productos que AliExpress vende a través de su plataforma digital. Estamos hablando del sitio de comercio electrónico que más factura en el mundo y abre un local físico en una de las ciudades más importantes del mundo. Miles de ejemplos, Amazon comprando Whole Foods para tener presencia física, Walmart en esa pelea con Amazon, desarrollando y comprando empresas de software y de comercio electrónico para poder tener una experiencia digital mejor. Me parece que está cambiando, lo que no quiere decir que necesariamente el retail tradicional físico muera. En Arredo particularmente estamos convencidos de que no. La experiencia y lo que nosotros podemos transmitir desde nuestros puntos de venta es casi que el alma de la compañía. Y el mundo digital, que un poco es el que en el que yo me muevo, necesita casi como algo fundamental esa sinergia entre los dos canales porque si no tampoco le va a ir bien al mundo digital. Bien, hasta aquí entonces la palabra de Maximiliano Romero, e-commerce manager de la firma Arredo. Enseguida vamos a continuar compartiendo testimonios recogidos durante esta nueva edición del e-commerce Go para, bueno, justamente hablar de logística, uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con el impulso que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años. Pero antes, la referencia a lo que ha sido la premiación del concurso para emprendedores naves en su edición 2019, información que nos hace llegar la gente del Banco Macro, que indica que el banco, junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, bueno, realizaron la ceremonia de premiación de este programa que ayuda a los emprendedores a convertir sus ideas en nuevos negocios. Por quinto año consecutivo, Banco Macro financió el 100% de la competencia en cada una de sus etapas. En esta edición 2019, el programa Naves contó con formación académica, tutorías, mentorías, y además se trabajó con los participantes para generar relaciones con posibles inversores y otros emprendedores exitosos. Por último, destacamos que Banco Macro financia además el viaje de tres participantes quienes van a realizar un viaje de formación internacional a Tel Aviv, el mayor centro de emprendedorismo del mundo. Hacemos ahora una nueva pausa y enseguida, después de la pausa, volvemos a hablar de comercio electrónico. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Mirá todo lo que logramos juntos. Más de 1.200 millones de pesos invertidos en nuevo asfalto y arreglo de calles. Iluminación LED en las principales avenidas. Compramos nueva maquinaria vial para nuestras calles. Con el plan intensivo de engranzado, se mejoraron más de 9.000 cuadras. Las obras ya no son una promesa, son una realidad. Juntos, estamos haciendo una mejor ciudad. Municipalidad de General Pueyrredón. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos, somos infinitos. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta los barras gravas. Para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios, ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. Ramírez Fuente. Propiedades. Almirante Brown 2366. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Y como adelantaba en el cierre del bloque previo, bueno, volvemos a hablar de comercio electrónico. Seguimos compartiendo en las charlas que manteníamos durante la edición 2019 del E-Commerce Go aquí en la ciudad de Mar del Plata en los últimos días. Ahora, turno de la charla que manteníamos con Gisela Greco, del grupo logístico Andreani, sobre el tema logística, uno de los pilares del impulso que ha tenido el comercio electrónico en los últimos años. La realidad es que el negocio del E-Commerce está evolucionando año contra año. De hecho, el evento de hoy arranca contando un poco los números de cómo va creciendo el negocio a nivel país. Uno de los principales desafíos, como vos lo decís, es la logística, claramente, pero porque todos estamos empezando a entender y a trabajar en distintas sinergias que ayudan y fomentan a tener una buena logística. En el último estudio de CASI, en el del 2018, sale claramente que el plazo de entrega cada vez se cumple más junto con la promesa y que deja de ser una barrera. Cuando antes hablábamos de que la logística era una barrera a la hora de decidir una compra, hoy ya no lo es y cada vez bajan más. De hecho, si no me acuerdo mal, los tiempos de entrega estaban en una semana promedio y estaba empezando a ganar preponderancia la cantidad de gente encuestada que recibía en 48 horas. Con lo cual, habla de una mejora a nivel logística, que no tiene que ver solo con el operador logístico, sino con el dador de carga y los procesos internos de las empresas. Un poco también lo que escuchábamos hoy en la charla de Maxi de Arredo, esto de que al principio, en el primer evento, no estaban quizás preparados para lanzar con el volumen, el boom de ventas que tuvieron. Bueno, eso se traduce en tiempos de preparación, eso se produce en un montón de cosas que creo que con el tiempo fue evolucionando bastante y hace que hoy podamos estar en estos promedios de entrega de dos días a nivel país. Independientemente de que haya zonas del país donde tengan un plazo un poquito más largo quizás, pero es por una cuestión de distancia, creo que la clave está en esa sinergia operativa entre el dador de carga y el operador logístico. Bien. Ahora, ¿y cuál es la situación del pequeño comercio o de la pequeña empresa dentro de este esquema? Es decir, ¿logra los mismos tiempos, opera con la misma eficiencia o estos tiempos que vos nos contabas es un poco lo que logran las grandes empresas? ¿La pyme, el comercio chico, pueden competir? Sí, yo ahí creo que no hay diferencia a nivel empresa. Obviamente que a nivel, cuanto mayor escala pueda llegar a tener la empresa en cuanto a sus procesos, va a ser muchísimo mejor y te permite hacer quizás otras cosas, pero creo que va al contrario, te diría. O sea, las empresas más chicas son las que son más flexibles inclusive a veces. O sea, me parece que va más atado y más ligado al proceso y a la rapidez en la flexibilidad y acomodar esos procesos para mejorar los tiempos de preparación, en este caso, que otra cosa. Quizás cuando tenés operaciones muy grandes, muy robustas, es más difícil flexibilizarlo. Entonces, ahí creo que las pymes tienen, los comercios chicos, tienen un punto a favor. Y como de alguna manera comentaba Gisela Greco, bueno, la logística ya no es un problema, ¿no? Para todos aquellos que quieren incursionar o crecer en el comercio electrónico. Bueno, esto es un poco, bueno, ratificar lo que nos comentaba Renato Roselo la última semana, que es el responsable de toda la región atlántica, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el sentido de que, bueno, aquellas empresas, emprendedores, pequeños comercios, incluso que quieran desembarcar en todo lo que tiene que ver con las ventas por canales electrónicos, ya encuentran prácticamente todo resuelto. El tema de la logística hasta hace algunos años era el escollo a resolver. Hoy realmente aparece como que están las soluciones disponibles. Pero, ¿cuáles son las tendencias en este tema de la logística en el comercio electrónico? Sobre este tema giró la charla de Gisela Greco en esta edición 2019 del E-Commerce Go. Y, bueno, de esta manera, Gisela nos contaba cuáles son las tendencias en materia de logística en esta área. Bueno, mira, nosotros planteamos ya hace varios años, es algo que venimos haciendo, pero el futuro ya es mañana, es dentro de media hora y es el año que viene. Tenemos que empezar a pensar en una logística centrada en las personas, eso es un poco lo que voy a estar contando en la charla. Esto de estar cada vez más conectados y la omnicanalidad que exige esa conexión también y el tiempo real en la omnicanalidad es hacia donde vamos, a poder tener cada vez mayor visibilidad de lo que pasa con una entrega desde que nosotros recibimos el producto hasta que llega el consumidor final. En el E-Commerce la realidad es que la única pata física y visible es la de la logística justamente. ¿Por qué? Porque el momento, se habla como de distintos momentos a lo largo del proceso, ¿no? Está el momento de alegría donde vos haces el click y generas la compra, se genera como un momento de angustia en el medio que no sabés qué pasó con ese producto y después volvés a tener un momento de alegría cuando te llega ese producto. Bueno, ¿cómo hacemos para reducir y achicar cada vez más ese momento de angustia de dónde está mi producto? Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar a crecer cada vez más en visibilidad, en trazabilidad y en poder entregarle el producto al cliente en el momento que lo está esperando y que mejor y más cómodo le queda al consumidor, ¿no? Al comprador. Bien, ahora el consumidor está cada vez más exigente, ¿no? Y cada vez más impaciente. Digamos, ¿hacia dónde tiende justamente esa demanda de tiempos, digamos, eficientes de entrega? Mira, se habla mucho de la entrega sem-day, ¿no? De la entrega en el día y como una única experiencia y si no tenés entrega en el día con, digamos, con los jugadores que empiezan a aparecer, parecería que te quedás un poco afuera. La realidad es que nosotros creemos que no está tan ligado a eso, sino eso son tendencias y depende mucho del producto que uno está esperando. Pero la realidad es que creo que va a depender mucho de lo que está esperando el consumidor, independientemente de la oferta que haya. O sea, Andreanio es una empresa que tiene una opción bastante variada en cuanto a tiempos de entrega. Creo que lo más rico está en poder, esto que te decía antes, poder entregar en el momento que el cliente puede recibir ese producto y quiere recibir ese producto. Quizás decimos 48 horas y lo está esperando para hoy o para mañana o para la semana que viene. No lo sabemos. O sea, pero ahí creo que es donde está la riqueza y el valor que tendríamos que aportar nosotros justamente en poder brindarle el servicio y entregarle el producto cuando él quiera, no cuando nosotros creemos que es la mejor opción. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar y es donde estaría el paso superador. Bien, y dejamos de hablar en este tramo de mercados y empresas de comercio electrónico. Nos metemos ya de lleno en lo que ha sido el panorama financiero de la semana. En principio, como hacemos habitualmente, con la referencia al contexto internacional, muy volátil realmente en los últimos días. Básicamente, porque hay varios temas que aparecen como, digamos, generando incertidumbre a los inversores en el terreno de los mercados de riesgo. Básicamente, la posibilidad de que avance el juicio político a Donald Trump en los Estados Unidos. Por supuesto, siempre como telón de fondo con la relación comercial entre China y los Estados Unidos. Y esta semana, en particular, la reaparición de otro conflicto comercial ahora entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Realmente, hay muchos factores dando vuelta que hacen que los mercados estén volátiles. Así que, bueno, vamos a compartir a continuación dos videos de la televisión internacional justamente para hacer énfasis en estos temas. Y enseguida le mostramos cómo están quedando los gráficos de las principales bolsas en este cierre de semana. El secretario de Estado, Mike Pompeo, recibió un regalo de bienvenida en Roma. Una periodista le entregó un queso parmesano producido por agricultores italianos. Le pidió que le diera un pedazo al presidente Trump antes de ser retirada por agentes de seguridad. El queso italiano es uno de los productos a los que el presidente Donald Trump quiere imponer nuevos aranceles. La lista incluye vino, aceitunas, mantequilla, café, whisky escocés y otros productos. 25% de los aranceles encarecerán los precios de productos en Estados Unidos. Agricultores en el sur de España temen por su subsistencia. Son los Estados Unidos nuestro principal cliente. Es un mercado, además, de un poder adquisitivo elevado y que se adapta muy bien a las producciones españolas de prestigio y de calidad, como es el caso del aceite y la aceituna de mes. Los nuevos aranceles son el resultado de una larga disputa por los subsidios al fabricante de aviones europeo Airbus. La Organización Mundial de Comercio dictaminó que las ayudas son ilegales y dio a Washington luz verde para imponer aranceles a las importaciones europeas por un valor de 7.500 millones de dólares. La Unión Europea anunció, por su parte, gravámenes equivalentes a 12.000 millones de dólares en respuesta a los subsidios ilegales otorgados por Estados Unidos al fabricante de aviones Boeing. Se espera que la OMC anuncie un castigo por ello en los próximos meses. Europa siempre defenderá el libre comercio basado en el mismo nivel y la reciprocidad. No seremos ingenuos, pero estamos dispuestos y determinados a hacer negocios. Si alguien impone gravámenes a nuestro sector de aviación, haremos exactamente lo mismo. Los últimos aranceles significan que los consumidores estadounidenses pagarán más caros los productos europeos. Eso puede traducirse en una caída en las ventas de las compañías que los producen. Le muestro entonces a continuación cómo quedaron la bolsa de los Estados Unidos y la bolsa argentina en el recorrido que han tenido a lo largo de esta semana para ponernos en contexto y enseguida vamos a estar conversando con Adriana Filiolo desde Mar del Plata, Bursa Atil, para analizar un poco los detalles de lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina. En primer lugar, entonces, el índice Standard & Poor's 500 en pantalla para mostrarles lo que ha sido un índice que sigue moviéndose en zona de máximos históricos en la zona de los 3.000 puntos pero en estos días en particular ha tenido esta caída el índice básicamente a partir de todas estas situaciones que referíamos anteriormente y además de algunos datos malos acerca de lo que es la evolución de la economía americana que han impactado en las principales acciones que cotizan en ese mercado. Pero tenemos desde lo que ha sido el mínimo del jueves y en la jornada de este viernes que estamos transitando una recuperación hoy en particular de la mano de buenos datos de empleo en los Estados Unidos que marca una nueva caída de la tasa de desempleo y baja presión al alza de los salarios lo que deja lugar para una eventual baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos que es lo que las bolsas del mundo están esperando. Y por último la bolsa de Argentina en dólares este es el índice Merval ajustado por el contado con liquidación que bueno ha tenido una caída muy fuerte desde los máximos de principio del año 2018 tuvimos un piso acá por el principio del mes de septiembre y ahora una recuperación lenta ¿no? La bolsa argentina en dólares tratando de recuperar todo el terreno perdido pero evidentemente es un proceso que cuesta naturalmente de la mano del mal clima económico y de la incertidumbre política. Nosotros ahora vamos a hacer la última pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa conversamos con Adriana Filiolo para bueno analizar algunos detalles de lo que ha ocurrido en estos días en la bolsa argentina. Organización Ventimiglia somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado agentes del grupo asegurador La Segunda operamos en todos los riesgos contactanos al 491 54 45 o 223 4 42 42 91 o en Guido 2019 en Mar del Plata de lunes a viernes de 10 a 14 Mirá todo lo que logramos juntos en 2015 el municipio adeudaba 962 millones de pesos hoy tiene superávit de 306 millones de pesos Obras contra las inundaciones Nuevas conexiones de cloacas y agua potable Estación depuradora de aguas residuales Innovamos en el tratamiento de los residuos Las obras ya no son una promesa son una realidad Juntos estamos haciendo una mejor ciudad Municipalidad de General Pueyrredón Desde el 2015 juntos dijimos basta basta los barras gravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios ya logramos que 3000 barras no puedan entrar a una cancha Buenos Aires Provincia entre todos podemos más y la droga de la droga de la droga Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 24 edificios entregados Y los 5 emprendimientos en construcción Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, último tramo de Mercados y Empresas Hay tiempo entonces ya de conversar telefónicamente Con Adriana Filiolo de Esmar de Plata Bursátil Para analizar un poco lo que ha sido la semana Aquí en la Bolsa Argentina Así que bueno Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, te damos la bienvenida ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Bueno, contanos un poco cómo estás viendo el mercado En este viernes, estamos hablando en horas del mediodía aproximadamente Y bueno, yo comentaba en el cero bloque anterior Que el mercado de Estados Unidos Que había tenido una semana difícil y se está recuperando Por lo menos este viernes a partir de buenos datos de empleo Y queríamos ver cómo están las cosas aquí en la Bolsa Argentina ¿Qué nos podés contar? Sí, la Bolsa está abriendo hoy Por ejemplo, estamos viendo una suba Muy fuerte Pero bueno, se ve que estamos dando vuelta En los valores de los 30.000 puntos Se está recuperando un poco Tomando en cuenta que esta semana Subió un poco el dólar Lo que se llama el contado con liqui Es decir, la Bolsa nuestra está expresada En relación a lo que cotizan también las acciones En Estados Unidos Y al haberle puesto ciertas limitaciones Porque el mercado del Banco Central Está continuamente cambiando disposiciones O tratando de ver cuál es la más justa Para poder contener la fuga de capitales Así que bueno, hubo determinadas normas Y bueno, el contado con liquidación Que si bien había bajado bastante la otra semana Bueno, no están los valores máximos Que fue 73 más o menos el dólar Pero está dando un valor de 66 pesos más o menos Eso, bueno, trajo aparejado También una suba en las acciones Pero bueno, no se ven grandes volúmenes O sea, creo que hay bastante incertidumbre Con respecto a lo que puede pasar ahora En las elecciones Así que pienso que eso es lo que Lo que no hace entrar plata nueva al mercado O sea, el que está adentro tampoco vende Salvo de alguno que busca una oportunidad O que se juega determinado resultado Entra al mercado Pero si no, está bastante tranquilo Donde se ve bastante movimiento Es en los títulos públicos Bueno, las paridades han mejorado De sus puntos mínimos, ¿no es cierto? Pero lo que sí podemos decir es que Esta semana también una de las nuevas normas Que estipuló el Banco Central Y a nosotros a través de la Comisión Nacional de Valores Han reglamentado, o sea, han parado Lo que se llamaba el rulo VIP Que era, o sea, era una norma que de entrada La tendrían que haber sacado O sea, la norma correspondía a los que Le ponían las trabas A los que operaban menos de 10.000 dólares Si vos venías con 10.100 Podías comprar y vender en el día Entonces, siempre respetando 5 días de antigüedad En las cajas de ahorro De cada uno de los comitentes Pero eso daba a que Tenía algún beneficio Con respecto al que tenía menos de 10 Y la gente iba y compraba 10.000 igual Así que, bueno, lo que han establecido ahora Es que, bueno, igual que los que tenían Menos de 10.000 dólares 5 días en el banco Desde el momento que los compras Para poder hacer la transferencia Con una verificación nuestra De que eso realmente En el banco está Hace 5 días que están Y una vez que están Acreditados Se puede comprar Con los dólares Se compra el bono Tiene que permanecer 5 días en tenencia De ese bono Y después Los podés recién vender Contra pesos Es decir, atacan Todo lo que sea Vender dólares En el mercado bursa Aquí En realidad Comprar Tanto las personas Físicas Como las Personas jurídicas No tienen problemas Vos podés acceder En el mercado De la bursa Podés comprar La cantidad de dólares Que quieras Y hoy Podemos decir Que ayer Aproximadamente Estaba dando Algo de 63 pesos Aproximadamente Y ahí no hay limitaciones Porque vos no le estás Sacando dólares Al sistema Lo estás Comprando a través De la bolsa Entonces Tanto para Sociedades Como para Personas humanas No tenés ningún problema En comprar dólares En la bolsa Las sociedades Pueden vender Los dólares En la bolsa Sin ningún tipo De limitación Y Las personas físicas Que son las que tienen Acceso En el mercado De cambios De comprar Los 10 mil dólares No pueden Vender libremente Los dólares En la bolsa Así que yo creo Que con esto Han cerrado Un paquete de medidas Que está Que está bien Es apropiado Para la situación Que estamos viviendo Ahora Adriana La semana pasada Conversábamos Con otra de las novedades Que hay allí En el mercado Bursati De la posibilidad De cancelar Deudas Previsionales De seguridad social Al 31 de julio Con letras ¿Hay algún avance Con esto? ¿Qué información tenés? Sí Lo que se ha hecho Esta semana Es desdoblar Las LECAP Es decir Las LECAP Que vos tenías Suponete la primera Que reprogramaron Que fue la del 30 de agosto Vos tenés para cobrar Una parte El 28 de noviembre Y otra parte El 26 de febrero Y bueno Esas son las que Se han abierto Por cupones Es decir Si vos querés Podés vender Tienen distinto valor De acuerdo A los días Que te faltan Para cobrarlo Entonces nosotros Lo que estábamos viendo Es que me parece justo Porque la O sea No es lo mismo Para Si vos compras Esa LECAP Reprogramada Para cancelar Deudas Conte la AFIP No es lo mismo Si compras El cupón Que vence en noviembre Como si el cupón Que vence en febrero ¿No es cierto? Entonces también Esto abre Una posibilidad De colocaciones Transitorias De fondos Porque si vos me decís Hoy que es 4 de octubre Al 28 del 11 Estábamos comprobando Que las tasas En base a lo que Están negociando Hoy en día Ese cupón De las LECAP Esas tasas Estás hablando De tasas De arriba del 100% Porque hay una desconfianza Pero nosotros pensamos Que O sea Si ya esto es Una LECAP Reprogramada Creemos que ya No van a volver A reprogramar No van a hacer Una reprogramación De una reprogramación Así que bueno Considerando Esos valores Que nosotros vemos Pensamos que es Una excelente oportunidad También para colocar fondos Está muy claro Bien Adriana Te agradecemos mucho Esta nueva participación Tulla en el programa Buen fin de semana Y hablamos en los próximos días Para ver cómo sigue todo esto Y bueno Hablamos en la semana Marcelo Gracias Y hasta aquí entonces La descripción de Adriana Filiolo De lo que han sido Las novedades bursátiles A lo largo de la semana Nosotros tenemos tiempo Simplemente para cerrar Compartiendo Los últimos datos disponibles Mientras estamos grabando Esta nueva emisión De mercados y empresas De las reservas internacionales Del Banco Central El dato que están mirando Todos los inversores Todos los agentes económicos En la Argentina En esta última etapa Ahí usted tiene Los datos Que manejamos Una caída de 974 millones De dólares En la semana Desde el jueves 26 de septiembre Al 3 de octubre Está claro que las reservas Continúan cayendo Más allá de las restricciones Que se han impuesto A la negociación Del billete estadounidense Aquí en el mercado De cambios de la Argentina Bueno, reitero El tema que hay que seguir Hasta las elecciones Del próximo día 27 Con este comentario Estamos cerrando Le agradecemos Que nos haya acompañado Una semana más Con Mercados y Empresas Nos despedimos Como hacemos habitualmente Hasta el próximo sábado A la hora 18 Gracias Y muy buen fin de semana